Me llamo Beatriz Galatas, soy estudiante de doctorado y asistente de investigación en la Iniciativa de Eliminación de Malaria INIS Global y en el Centro de Investigación de Salud de Mañisa. Estoy trabajando en el proyecto de eliminación de malaria en Mozambique, financiado por la obra social La Caixa y la Fundación Bill y Melinda Gates. Tenemos bastantes líneas de acción. Por un lado tenemos estudios epidemiológicos que se centran sobre todo en estudiar la infección del parásito, Plasmodium falcíparum, en las personas. También tenemos estudios entomológicos que se encargan de evaluar el mosquito y la población vectorial a lo largo del tiempo. Por otro lado también tenemos estudios de economía de la salud que se encargan de evaluar la costoefectividad y lo que cuesta un proyecto de estos. El objetivo de este proyecto es informar al Ministerio de Mozambique de cuál sería la mejor forma de eliminar la malaria si fuesen a hacerlo ellos. Intentamos generar un método de eliminación de malaria que sea coste efectivo y que sea generalizable y aplicable a otras zonas de Mozambique. Tenemos que primero observar que hay una reducción drástica de la transmisión de malaria en un periodo corto de tiempo, pero no solo sirve eso, sino que también tenemos que ver que las ganancias sean sostenibles a lo largo del tiempo. Además de eso, tiene que ser algo que no sea muy caro y que sea fácil de hacer, que sea algo aplicable en modo campaña. Uno de los grandes retos también para llevar a cabo un estudio como este es hacer que la gente acepte el tipo de intervenciones que nosotros hacemos, como es una administración masiva de medicamentos a la que una persona normal de Mozambique no está acostumbrada. Entonces hacer que la gente te acepte y que adhiera tratamiento es difícil. Se consigue con una estrategia de movilización comunitaria bastante fuerte en la que tienes que hablar desde con los presidentes de la comunidad y líderes comunitarios hasta con las madres, con sus hijos, en los mercados, en los hospitales, con los agentes de salud. Vamos, todo el mundo tiene que estar incluido en el proceso y tienes que tener el buy-in de todo el mundo. Del 2015 al 2016 hemos visto una caída drástica de casos de malaria, tanto en las unidades sanitarias como en la comunidad, hablando más o menos de un 80% entre mayo de 2015 y mayo de 2016. A largo plazo me gustaría ser capaz de ver y ser partícipe de una iniciativa global de eliminación que hasta lleve a la erradicación y que pueda decir que yo he sido parte de ese proceso de erradicación de la malaria. Gracias. 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 Gracias.